Empezaremos cortando los plátanos en cuatro trozos, primero partiéndolos longitudinalmente por la mitad y después verticalmente. En una sartén caliente ponemos mantequilla y la dejamos que se derrita. Alladimos los plátanos y los vamos removiendo de forma constante con una espátula. Cuando se comiencen a dorar, y no hay que dejar mucho rato, ya que si no se nos desanan, añadimos una cucharada sopera de azúcar. Cuando veamos que el azúcar ya se ha caramelizado, añadimos un chorro de vino de Jerez y continuamos removiendo hasta que se reduzca un poco. Entonces ya podemos servir los plátanos, por ejemplo con una tabla montada como en nuestro caso, o bien con una bola de helado.